Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Ande y Kerem. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Parece que el mundo del entretenimiento está en llamas con las últimas noticias sobre Ande Ercel y Kerem Borsin. La hermana de Ande, Gams Ercel, ha sorprendido a todos al confirmar los rumores sobre la boda secreta entre Ande Ercel y Kerem Borsin. La noticia ha dejado a los fans boquiabiertos y emocionados por la sorpresiva unión de esta querida pareja de actores turcos. En una declaración exclusiva para nuestra revista, Gams Ercel reveló detalles íntimos sobre la ceremonia secreta que unió a Ande y Kerem en matrimonio. Estoy emocionada de confirmar que mi hermana Ande y Kerem se han casado en una ceremonia íntima y hermosa, dijo Gams con entusiasmo. Fue un momento mágico lleno de amor y felicidad. Las noticias sobre la boda secreta han generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans han expresado su sorpresa y alegría al enterarse de la noticia. Muchos han elogiado la discreción con la que la pareja manejó su relación y celebraron la noticia de su matrimonio con mensajes de felicitación y buenos deseos. Andercel y Kerem Borsin, dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, han cautivado a audiencias de todo el mundo con su química en pantalla y su encanto personal. Su boda secreta ha añadido un nuevo capítulo a su historia de amor, y los fans esperan ansiosos ver que depara el futuro para esta adorable pareja. Desde nuestra revista, extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a Andercel y Kerem Borsin por su matrimonio. Que su unión esté llena de amor, alegría y complicidad, y que continúen brillando juntos en sus carreras profesionales y en su vida personal. Felicidades a la feliz pareja en este nuevo y emocionante capítulo de sus vidas. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.